Hola, saludos a todos. En el registro que realizamos anteriormente de las personas sordas con licencia de conducción para carros o motos, tenemos los datos de más de mil personas sordas que se han registrado. Sin embargo, algunas personas se registraron más de una vez y tuvimos que borrar esos datos repetidos. También identificamos casos en los cuales personas sordas evidencian tener moto pero no tienen licencia. Por esa razón, decidimos hacer un nuevo formulario para que, por favor, las personas que tienen moto y no tienen licencia de conducción puedan consignar sus datos. Esta información es muy importante, ya que la vamos a presentar el próximo 5 de abril en la reunión con el Ministerio de Transporte. Recuerden que deben tomarse una foto con la moto, luego ingresar al formulario y completar sus datos, nombres y apellidos, ciudad, número de celular y al finalizar. Adjuntan la foto que tomaron anteriormente. Esta información nos servirá para tener datos estadísticos estimados de cuántas personas sordas están en esta situación conduciendo pero sin licencia. Y así podremos evidenciar ante el Ministerio las consecuencias de la vulneración de derechos para las personas que tienen, por ejemplo, derecho al trabajo, a poder movilizarse, pero se les ha sido negada la licencia de conducción. Por favor, envíenos sus datos. Encuéntrales el link del formulario con la publicación de este video en redes de Fenasco. O si tienen dificultades para completar el formulario, suban la foto y datos como comentario a la publicación en Facebook. Esperamos sus datos. Tienen plazo hasta el lunes 5 de abril en la mañana. Gracias. Chau.